Anoche te soñé, cubrir tu cuerpo me llama Quiero tenerte esta noche, aquí conmigo en mi cama Anoche te soñé, cubrir tu cuerpo me llama Quiero tenerte esta noche, aquí conmigo en mi cama Vamos a hacerte el amor, vamos a hacértelo suave Vamos a darte caída, besarte el cuello, para que me digas a lo visto Vamos a hacerte el amor, vamos a hacértelo suave Vamos a darte caída, besarte el cuello, para que me digas a lo visto Si quieres que te coma, que te lamba, que te bese Si tú tienes lo que quiero, te voy a dar lo que mereces Mami tú estás bonita, voy a hacerte el especial Yo me soñé contigo y quiero verte para hablar Que tú quieres tomar, un bacán y un lugar Esta noche es pa' pelear, tu cuerpo sin ropa yo lo quiero acariciar Yo te quiero tocar, yo puedo hacerlo lento pero soy un animal Vamos a hacerte el amor, vamos a hacértelo suave Vamos a darte caída, besarte el cuello, para que me digas a lo visto Vamos a hacerte el amor, vamos a hacerte el cuello, para que me digas a lo visto Te sientas sueles, aquí conmigo en mi cama Es que tú sabes, nos vamos hasta abajo, perreamos Y lo hacemos hasta por la mañana Te sientas sueles, aquí conmigo en mi cama Es que lo hacemos en el cuarto, en la ducha, en la sala Y lo hacemos hasta por la mañana Voy a comerte y devorarte esta noche En la cocina, en la ducha, en el coche En la piscina, en el yacuzzi, placer, mami, cuchi, cuchi Yo soy el que te compra la tanguita Gucci El negro que te lleva al cielo Y que te quita la tanguita y te come el caramelo Suavecito, despacito, palamelo Déjame probarlo, a ver si está bueno Yo sé que a ti te gusta y te gusta entero Te voy a hacer el amor de la cama al suelo Mami, ¿qué tú quieres? Que te jale el pelo Papi, si yo quiero que me jale el pelo Yo sé que a ti te gusta y te gusta entero Te voy a hacer el amor de la cama al suelo Mami, ¿qué tú quieres? Que te jale el pelo Papi, si yo quiero que me jale el pelo Vamos a hacerte el amor Vamos a hacerte lo suave Vamos a darte caricia, besarte el cuero Pa' que me digas al oído Vamos a hacerte el amor Vamos a hacerte lo suave Vamos a darte caricia, besarte el cuero Pa' que me digas al oído Pa' que me digas al oído ¿Cómo te gusta, mami? Mamecito, dándote besos, mami Despacito, cada beso, mami ¡Ectora! ¡Ey, y, y, y! ¡Habos! ¡Family! ¡La familia! ¡Fabelito! ¡Quién es ahora como tú! ¡Gusta, mami! Dándote besos, mami ¡Ectora! 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 ¡Ectora!